Ya sabes lo que se dice de Pedro Sánchez, que cambia mucho de opinión. ¿De dónde viene este cambio de opinión? Tal vez creerás, como dicen todos los periodistas y otros políticos y adversarios, que este cambio de opinión proviene no tanto de sus reflexiones y una evolución de su pensamiento, sino más bien de un aprovechamiento, aprovechamiento de una situación, de una conveniencia, porque ha detectado una oportunidad y alrededor de esa oportunidad hace girar y pivotear todo su nuevo razonamiento. Tal vez sea así, pero ¿y si te dijera que esta es una forma bastante superficial de verlo? ¿Y si te dijera que detrás hay otro mecanismo más importante? ¿Y si te dijera además que ese elemento es justo el elemento que necesitamos para construir una hipótesis más fiel, más fehaciente de que tal vez sea un psicópata? ¿No te lo crees? Quédate conmigo porque vamos a hablar de ese elemento que está a la raíz de Pedro Sánchez y que le lleva a cambiar de opinión y que tal vez, tal vez, pueda estar relacionado con su posible psicopatía. Y no te lo voy a decir yo, te lo va a decir Rosa Díez. Venga, vamos allá. Sí señor, sí señor, he encontrado una entrevista que han hecho a Rosa Díez recientemente en la que habla de Pedro Sánchez y ya sabes que Pedro Sánchez suele, y ya sabes que Rosa Díez suele referirse a Pedro Sánchez como un psicópata. Pero en esa entrevista añadió un elemento que efectivamente es un elemento precisamente característico, muy característico de las personalidades psicopáticas y que es el elemento que permite entender por qué Pedro Sánchez cambia tanto de opinión. Sí, porque, repito, tú podrás pensar que es una cuestión de conveniencia, ve la utilidad de algo y entonces va a construir un discurso para aprovechar esa oportunidad. Eso está muy bien, pero no deja de ser una forma muy superficial de entender la personalidad de Pedro Sánchez. Hay un elemento que va a marcar precisamente el hecho de que Pedro Sánchez cambie tanto de opinión. Es un elemento que, por ejemplo, tú lo tienes si eres una persona que no cambia tanto de opinión, y lo tengo yo también, que no suelo cambiar tanto de opinión. Y no es el aprovechamiento ni es la conveniencia, es un elemento psicológico. Y te lo va a decir Rosa Díez en este pequeño tramo de una entrevista que le han hecho. Mira, fíjate. Entonces, a él le gustaba esa imagen. Pero Sánchez, como es un psicópata, no tiene empatía, le da igual lo que piensen de él. Y además no tiene ningún tipo de escrúpulos. Pues todo eso que el otro había dejado, pues lo ha cultivado hasta el extremo y ha llegado a la circunstancia en la que estamos en este momento. Es un psicópata y no tiene empatía. La empatía es el elemento, o la falta de empatía, es el elemento que lleva a Pedro Sánchez cambiar tanto de opinión. No lo relacionas. Te lo voy a explicar de una manera psicológica, lo vas a entender muy claro. Las personas que cambian mucho de opinión, que van-vienen, ¿por qué lo hacen? Porque no vinculan esa opinión a ninguna relación con otra persona que valga la pena. De hecho, las personas con rasgos psicopáticos son personas que se aprovechan de los demás, que utilizan a los demás para trepar, escalar social, política, económicamente. Y lo que le permite precisamente el utilizo de esas personas es la falta de empatía. En el momento en el que tú tienes empatía hacia otra persona, te pones relativamente en su lugar e entiendes que ciertas cosas pueden hacerle daño o que puedan tener consecuencias negativas para ella. Y por tanto, la empatía es un elemento muy vinculante a la hora de mantener una decisión sostenida en el tiempo, mantener una determinación. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú tomas una decisión, adquieres un compromiso con otras personas. Y de tener empatía, ese compromiso se mantiene. Pero no teniendo empatía, ese compromiso no adhiere, no se agarra a nada. Entonces, con mucha más facilidad, puedes cambiar de idea y de opinión. ¿Por qué? Porque sientes que nadie te va a pedir cuentas. O mejor dicho, sientes que, aunque te pida cuentas, a ti no te importa. En el momento en el que nosotros empatizamos, gracias a la empatía, podemos construir relaciones sociales duraderas en el tiempo. La empatía es como una amalgama, es como un cemento, es como un pegamento que hace que las personas puedan tener relaciones sostenidas en el tiempo. En el momento en el que falta la empatía, esas relaciones no se sostienen si no es por una mera utilidad, por un mero beneficio que una o las dos partes obtienen mientras esa relación exista. Sin empatía, las relaciones se vuelven transaccionales. Es decir, yo estoy contigo porque tú me estás dando algo que yo necesito o que yo quiero. En el momento en el que yo encuentro otras cosas que me pueda dar otra persona que me interese más, o que eso que tú me estás dando me lo pueda proporcionar otra persona en mayor medida o en mejor calidad o bajo mejores condiciones, yo no tengo ningún reparo en rescindir ese acuerdo no vinculante que tengo contigo y buscarme a otra persona. El cambio de opinión de Pedro Sánchez se debe precisamente a eso, a esa falta de empatía con otras personas y con la que puede utilizar a las personas para sus fines. Utiliza a uno u otro en función de lo que le conviene y no cambia de opinión por conveniencia, sino que cambia de opinión precisamente porque le falta esa empatía que le vincula en una relación de mayor plazo, de mayor consistencia con las personas con las que establece algún tipo de acuerdo. Esa falta de empatía es tal vez ese eslabón que nos hacía falta para finalmente construir una hipótesis más o menos verosímil de que Pedro Sánchez tal vez tenga una personalidad psicopática. Claramente es una hipótesis. Estamos tratando de alinear elementos para construir esa hipótesis, pero no podemos decir a todos los efectos que Pedro Sánchez sea un psicópata, por lo menos. Yo no me siento, dentro de lo que es el ejercicio de mi profesión, en las condiciones de poder decretar como diagnóstico que es realmente un psicópata, pero sí que con este elemento puedo decirte que la construcción de una hipótesis de que Pedro Sánchez sea un psicópata se hace más verosímil. ¿Por qué? Porque vamos alineando piezas. Entonces, falta de empatía, debido a esa falta de empatía, cambios de opinión, no se vincula con nadie, es más, es capaz de utilizar a otras personas. Fíjate cómo vamos añadiendo pequeñas pruebas, pequeños indicios. Pero bueno, eso es lo que podemos construir hasta el momento y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Te habías fijado en eso? ¿Habías hilado tú el cambio de opinión o los tantos cambios de opinión que tiene Pedro Sánchez con su falta de empatía, mucho más allá de lo que puede ser la mera conveniencia? ¿Sí o no? Cuéntamelo en los comentarios. Y, por supuesto, cuéntame qué crees que va a ser capaz de hacer Pedro Sánchez si esa falta de empatía realmente le lleva a no vincularse con nadie. ¿Cuál será su próxima jugada? Cuéntamelo también en los comentarios, que quiero conocerlo. Con esto es todo. Si este video te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad política siempre desde un punto de vista psicológico. Con esto es todo. Un beso y hasta el próximo.